Hola, mi nombre es Armando Cortés y hoy estoy muy contento de presentarles una nueva y poderosa función de Google, Practice Sets de Google Classroom. En este video te explicaré qué son los Practice Sets, sus beneficios y cómo pueden transformar la experiencia de aprendizaje de tus estudiantes. Comencemos. Los Practice Sets son actividades interactivas que se encuentran integradas en la plataforma de Google Classroom. Estas actividades permiten a los docentes crear cuestionarios, ejercicios, tareas y evaluaciones personalizadas para sus estudiantes de una manera fácil y eficiente sin necesidad de salir de la plataforma. Los Practice Sets permiten adaptar las actividades según las necesidades y niveles de cada estudiante, brindando una experiencia de aprendizaje individualizada. Como lo menciona su nombre, son una excelente herramienta para que tus estudiantes pongan en práctica las habilidades y conocimientos obtenidos en tu clase, ya que gracias a sus diferentes funciones como lo son las pistas o recursos de apoyo automáticos, tendrán siempre la ayuda y la retroalimentación necesaria para llegar a la respuesta correcta, motivándolos a mejorar constantemente. Un gran beneficio para ti como docente es que los Practice Sets te ayudarán a ahorrar grandes cantidades de tiempo que podrás dedicar a otras actividades educativas, ya que te permitirá automatizar la corrección de tareas y evaluaciones y podrás identificar de forma más ágil los distintos niveles en que se encuentran tus estudiantes y en qué área necesitan más apoyo. Imaginemos que estamos enseñando matemáticas y queremos evaluar el conocimiento de nuestros estudiantes sobre fracciones. Primero debemos crear un Practice Sets, un cuestionario de fracciones. Lo personalizamos agregando preguntas de opción múltiple, ejercicios de arrastrar y soltar y hasta preguntas abiertas, agregando el tema que se está trabajando para que tus estudiantes tengan recursos como videos, textos, artículos o presentaciones en caso de necesitarlos. Posteriormente, asignamos el Practice Sets a nuestros estudiantes a través de Google Classroom. Los estudiantes acceden al Practice Sets desde su dispositivo y completan las actividades, recibiendo el apoyo de forma automática y teniendo la oportunidad de hacer sus anotaciones dentro de la misma plataforma. Y por último, una vez que los estudiantes hayan terminado, te dará una puntuación y una explicación detallada de cada pregunta y podrás ver el proceso que utilizaron para llegar a la respuesta. Esta información te ayudará a identificar las áreas en que tus estudiantes necesitan mejorar o seguir trabajando. Como pueden ver, los Practices de Google Classroom son una herramienta poderosa para personalizar el aprendizaje, proporcionar retroalimentación inmediata y ahorrar tiempo en la evaluación. ¿Te gustaría aprender más sobre esta y otras herramientas digitales? En Digital Family te ayudamos. Contáctanos y comienza ahora tu transformación educativa. ¡Hasta la próxima!